Saludos amigos de la Jornada de Oriente, nos encontramos en este momento a un costado de la Dirección de Bienes Patrimoniales del Municipio de Puebla en donde pues ha surgido una versión extra-oficial en el sentido de que se registró un asalto esta madrugada en estas instalaciones por el momento podemos ver una cinta de precaución que habría sido colocada por personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para realizar las investigaciones correspondientes vamos a acercarnos un poco para que el público de la Jornada de Oriente pueda observar hay unos cristales que están en el piso junto con esta cinta de precaución voltearía un poco la imagen para que pueda verse esta situación y bueno pues nos estamos acercando para nuestro público de la Jornada de Oriente y efectivamente podemos ver aquí la cinta y lo que son los cristales que habrían sido descolocados por sujetos desconocidos para realizar el atraco informo para la Jornada de Oriente Efraín Núñez